En Candelario, pueblo de profunda raigambre, cada segundo domingo del mes de agosto se recrea una boda a la antigua usanza. Con esta excusa, los vecinos se atavían con los trajes regionales, de Candelaria ellas y de choriceroes. Llevo puesto, te lo voy a enseñar todo, una enagua debajo, el guardar pies, un manteo fuerte, otro manteo fino, las calcetas, los zapatos de la juela, la falteriquera, el bolsillo, el lazo, la corbata, el jugón, la cinta, la moña y la moña. Además con botones de plaga, también botones de charros y el aderezo, que es la gargantilla. ¿El aderezo es de oro? Sí, sí, de oro. Antes, los acompañantes de la boda iban vestidas todas de color, ¿por qué la novia va de negro? Porque era típico que la novia vestiera siempre de negro, lo único que llevaba blanco eran las calcetas, que eran las medias, y las demás iban todas con manteo fino, aunque de color o verde o marrón, pero vamos, un manteo fino sin bordar. Luego ya después de la iglesia, además para ir a la iglesia se llevaba mantilla y pañuelo, que lo habréis visto esta mañana, y luego se lo quitaban para la ceremonia de la comida y del baile de por la tarde. Y el moño, el moño es un moño de picatoste, que se llama, y es una moña forrada de tela con un alambre por dentro, claro, y con el pelo se hacía, lo que pasa que ahora la gente con el corte de pelo que lleva, pues nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Y vamos, estas son las cocas, pero que tampoco se puede ver muy bien porque los cortes de pelo no son adecuados para esto. ¿El traje de candelaria, desde cuánto tiempo lleva luciéndose? Pues hace muchísimos, muchísimos años del siglo pasado. Pues mi traje va compuesto de camisa, chaleco, paja, calzón con botonaduras, charra, colaina, chaqueta y capa, que la usé únicamente para el momento de la ceremonia. El sombrero, sombrero charro, y eso es de lo que va compuesto mi traje. Los botones de nácar y aderezos charros. Aderezos charros, de plata, y los de la botonadura, tanto de polaina como de calzón, incluso proquín, todos son de plata. ¿Este traje, desde cuándo lo llevan los candelarienses? Pues yo creo que desde siempre, desde siempre. Este ha sido un traje típico, típico de candelario. Antes se usaba con más frecuencia, ahora queremos nosotros revivirlo un poquito, y ese ha sido el motivo de este acontecimiento, llamémoslo así, de este simulacro de voz. Y nos deleitan con los cantos y danzas tradicionales. Cuando se ponen en el traje y comienzan a bailar. Todo el pueblo me gustó, y en tocante a las muchachas, me resulto superior. Los mozos de candelario, los mozos de candelario, vienen muy buenas hechuras, que bebas con tus amores, que bebas con tus amores. Una vez casados, en el pórtico de la iglesia, los protagonistas suben al altar mayor, donde los esposos son cubiertos con las velambres o paso de los hombros. Tras la ceremonia religiosa, llega el convite. ¡Viva los novios! ¡Viva! Y los padrinos. ¡Viva! Donde los brindis irán aumentando a medida que corra el buen bien. Más tarde, se celebra el tálamo, es decir, la entrega de parabienes a los recién casados, que en este caso va acompañada por divertidos versos cómicos relacionados con el regalo entregado. Yo traigo esta sábana para los novios, para que descansen bien esta noche y muchas otras noches. Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! Que la rama por el pico decía, vivo en las damas, hay de la limonada, la limontera, hay de la limonada. Quería para que mi hija me invita a cenar muchas noches. Así será, hija de mi alma, este dinero es para lo que te sirva. Gracias, gracias. Bueno, hijos míos, aquí os dejo este fuelle, para que cuando tengáis calor, os estéis aire de nuestra sierra. Y este dinerito, para que hagáis casa. Gracias. Yo le traigo esta la novia para que le haga su marido una buena sopa. Yo le traigo esta la novia para que le haga su marido una buena sopa. Yo le traigo esta dinero para que... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias!